Muy buenas chicas y chicos, soy Fenix Bienvenidos de nuevo Hoy estamos en el comienzo de una nueva serie y como veis es Construction Simulator 2 No he jugado al 1, así que no tengo ni idea como es y en el 2, aparte de algún video que he visto, todavía no he empezado lo único que he hecho ha sido configurar los gráficos y vamos a ver que es lo que hay que hacer, bueno hay que seleccionar por lo que estoy viendo, el personaje tenemos aquí este que tiene rasgos asiáticos un negro un no se de donde es este este yo diría que es claramente hispano tenemos a la chica negra por supuesto y yo creo que voy a coger a esta chica la primera, y bueno el fondo el fondo la verdad es que es una sandez bastante grande así que vamos a ver para adelante nombre fénix 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 y vamos a ver nombre de la empresa construcciones fénix pues va a ser que no nos entra fénix fénix vamos a ver el nombre vale duración del ciclo financiero 60 minutos esto la verdad es que no tengo ni idea de que es infracción de tráfico activadas por supuesto y controles hidráulicos ese europeo iso pues pondremos esto en europeo la verdad es que tampoco tengo ni idea para que narices es todo esto 3 minutos vale vamos al siguiente si ya se ha creado tu perfil que me da vale esto ya está me imagino que estas serán a lo mejor todas las máquinas y camiones que podremos coger durante el simulador lo cual pinta bien la verdad vale bueno pues parece que estamos en un centro de entrenamiento y me imagino que tendremos que sacar alguna licencia o algo así tenemos aquí un camión un camión con pluma que tenemos aquí atrás un camión de la marca CAT moda bastante hola me llamo Peter pero puedes llamarme Pet vale muy bien este es el centro y me encargo de enseñar a las acciones llegadas vamos a ver que nos dice que hay que hacer este hombre ay dios mio que nos va a explicar como funcionan los controles quien le hubiera dicho que esto funciona así vale si, si izquierda, derecha y esas cosas vale obviamente F1 para mostrar ayuda visual para el mando que ha pasado vale me ha vuelto a colocar en el mismo sitio hay que destruir una pequeña zona de pruebas sigue el circuito y a continuación aparecerá el vehículo en la zona marcada aparte del vehículo madre mía vale vamos a quitar esto de aquí nos podemos acercar y alejar ir por aquí y vale tenemos ahí el mapa así que simplemente lo tenemos que hacer madre mía que tío me ha pesado voy a llevar tu vehículo de vuelta al lugar seguro mediante el menú contextual para ello pulsa y mantén pulsado el botón izquierdo sobre el vehículo o sea que si hago así vale me saca esto que puedo dar las luces y otro tipo de cosas vale, vale, vale aquí esto la verdad es que no corre demasiado por lo menos 35 millas por hora que son 50 kilómetros por hora más o menos puede que 60 no me lo diría a 60 la verdad vale aquí y ahora tenemos que aparcar ahí el camión vale esto sinceramente va a ser relativamente fácil porque ya estamos bastante bien acostumbrados a aparcar y demás en el Euro Track las llevo un montón de horas pulsa, desbulsado, bla 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 esto por ejemplo las luces que le doy las luces voy a aparcar allí y empezamos con 50 mil y esa moneda no se lo que es sinceramente esa moneda no se que moneda es vamos a armarse atrás vale tarea completada ahora que sabes como encontrar tu vehículo te enseñare como funciona el mapa para que sepas donde tienes que ir vale pues le damos al mapa bien hecho echa un vistazo a alrededor y busca tu sebe busca una señal azul con aspecto de fábrica pequeña me imagino que donde tengo que ir es aquí simplemente establecer punto de referencia debe de ser y ahora pulsamos escape y ahora pulsamos escape bueno pues se nos ha hecho de noche parece si que hemos estado mirando el mapa oh esta escurriendo enciende las luces no fastidies pues ya no tengo nada pues ya no tengo nada vale vamos lo que voy a hacer por lo visto en la buena por haber superado la formación ahora ponte manos a la obra y cumple el sueño de crear tu propia empresa de construcción si me lo sueño anda que bueno pues vamos a ir a a nuestra base y bueno por lo que veo pues esto ya nos lo lleva ahí si marcamos en el mapa pues fijaos que nos va marcando ahí con los con las pirámides estas boca abajo lo 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 madre mía aquí salimos a lo loco una cosa que no me gusta mucho voy a mirar una cosa a ver si puedo bajar mapa perfil banco créditos ajustes sensibilidad a la dirección yo lo que quería era el sonido el sonido está aquí abajo vale efectos vamos a bajarlos un poco porque si no al final me va a dejar sordo me da un poco de de cosa por lo que veo no tiene osea no tiene vistas de cabina ya sabéis que me mola un montón las vistas de cabina del interior por lo tanto para cuando estás haciendo los trabajos pero bueno hay que decir que el simulador a sea simple vista la verdad es que pinta bien y por los videos que he visto que no hay cosas que son más funcionales que el que el que el demolish and build así que la verdad es que el simulador promete pues yo creo que ya nos falta poquito para llegar madre mía 54 millas por hora la ley me acaban de hacer una moto una foto por exceso de velocidad y me acabo de saltar el semáforo vale pues empezamos de lujo eh sí sí ha ido bien la cosa ha ido bien yo creo que creo que empezado de narices vale vale vamos a venir aquí aparca el camino en la zona marcada vale pues aparcamos el camino a ver que es lo que nos pide esta es tu sede desde aquí dirige tu empresa aceptas trabajos lucrativos gestionas tu parque de vehículos y preparas las aplicadas la ampliación de tu negocio vale 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 tenemos una serie de pequeñita pero no está mal ahora a dormir eh como le dices ah vale que directamente te lo hace a la mañana siguiente da nuestro primer trabajo en primer lugar tenemos que ir rápidamente al confesionario te han recibido de nuestra nueva retroexcavadora y la necesitamos para nuestro cometido date prisa tenemos que ir a una grande vale nos apresa tiene lugar concesionario y zona la zona marcada vehículo camión de plataforma con guan o sea si la es el camión que llevamos vale vamos a quitar las luces porque ya prácticamente debía pues yo creo que debería haber girado por ahí en principio en principio creo que puedo girar si no me han multado así que si puedo girar vale este es el concesionario donde podremos comprar nuestras máquinas no se que precio tendrán la verdad si a lo mejor con dinero que tengo ya se puede comprar algo más oh no se puede comprar nada eso es otro tema vale voy a aparcar aquí el camión vale vamos a ver yo estoy dando la F y no funciona me lo puede explicar alguien vale es que hay que dejarlo presionado madre mía compradora de otra excavadora selecciona el botón de opciones y para pulsar comprar vale o sea sé que nosotros tenemos que comprar esta excavadora a ver que más hay vale hay un camión hay un camión cat hay este camión de ww builder aquí hay otro otro mac ten world hola tenemos apisonadoras esto la verdad es que me mola mucho el tema de las apisonadoras es algo que llama mucho la atención siempre luego tenemos aquí un camión de volquete otro camión más de volquete no sé si eh harán a lo mejor diferentes si podemos llevar diferentes cosas con cada uno y me imagino que también diferente a lo mejor diferente capacidad eh si porque aquí fijaos que tenemos 33.000 kilos aquí tenemos 36.000 este nos hace también 33.000 con la misma potencia por lo visto por lo visto lo que pasa que puede llevar este lleva unas cosas y este otras este las lleva todas por lo visto o cuidado que también tenemos hormigoneras eh esto es interesante las hormigoneras molan pero molan mucho vale tenemos aquí otro camión de volquete eh eh me imagino que lleva más peso tenemos para llevar una plataforma para llevar vehículos uh cuidado que también tenemos gurua tenemos una lievert una gurua lievert y mola bastante que también tenemos una pisonadora pequeña y que hola colega que esto es para para echar asfalto una máquina de aglomerado y esto es para para cuando están las carreteras coger y levantarlo madre mía esto mola un montón eh a ver tenemos aquí un camión eh que puede llevar remolque y con pluma tenemos una excavadora otra excavadora está súper completo eh o sea increíble lo completo que está este este simulador tenemos aquí una excavadora de ruedas excavadora de de cadenas atlas esta scat otra lievert otra atlas otra lievert madre mía increíble o sea me está dejando alucinado este simulador con la variedad que tiene aquí tenemos otro que me imagino que será para llevar cargas cargadoras 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 cat y cargadoras lievert o sea y atlas madre mía y también tienen esto alucinante 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 también de volquete articulado tienen excavadoras madre grúas colega no ojo bomba de hormigón dos bombas de hormigón diferentes esto que es que es lo que aquí lo llaman tractor topador vale motoniveladoras madre mía alucinante otro tipo de grúa otra otra grúa con móvil más grande aún tenemos aquí una grúa torre que será pues ya lo más tocho que podemos encontrar eh que nos vale 285.000 aunque bueno caos el precio de esta grúa madre mía esto por ejemplo aquí lo llaman tractor topador pero nosotros en España lo llamamos bulldozer a ver este 150 a ver claro este es bastante 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 más grande que el otro madre mía lo que tenemos aquí bueno vamos a comprarlo primero ya me he emocionado aquí viendo lo viendo todo lo que hay alucinado y este tiene pues un montón como veis puede hacer un montón de de trabajos aquí nos indica los trabajos que podemos hacer ehm no nos va a costar nada porque ya la deberíamos de ser comprada son 80 kilovatios creo que es algo menos de 80 caballos si transformamos en caballos eh capacidad de la cuchara 0,4 metros cúbicos capacidad de la pala 1,15 metros cúbicos bueno eso ya es información demasiado eh técnica vamos a decir vale compramos de verdad quieres comprar este vehículo pues si ya está comprado ya está apagado me lo tendré que llevar digo yo ahora vamos a salir bien hecho ahora cambia a la retroescalada para ello pulsa 3 y a continuación selecciona la retroescalada vamos a ver que pasa anda osea y con el 2 lo que hago es ver el último mensaje con el 1 me saca cámara orbital y con el 1 me saca 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 no entiendo muy bien a que se refiere con lo de orbital pero bueno bueno luego tenemos aquí cosa rara obra sede madre mía bueno esto ya no lo irá explicando vamos a seleccionar esta bien hecho ahora voy rápidamente a la obra el desagüe del vientre está roto tenemos que arreglarlo cuanto antes he marcado la obra en el mapa para ti vale pues vamos a ir para allá lo más rápido que podamos aunque esto la verdad es que no joder mía que esto se separa un montón hacia donde te veis vale hacia allá claro es que chulada nuestra retroescaladora eh vale vamos a lo que pasa es que esto se mueve se mueve una puñetera barbaridad eh yo creo que la sensibilidad del del volante debería bajarla un poco me imagino vale eh intentaré luego a ver si me a ver si me deja de configurar el volante porque la verdad es que me molaría bastante conducirlo con volante aunque luego tuviera que hacer las los movimientos con con el ratón y el teclado pero no sé conducir esto pues también me molaría vamos a ver dónde está la obra 27 días por hora bueno no está muy mal eh o sea no está muy mal a ver que es lo que hay que hacer aquí vengo aquí y la haría completada vale aparte de la retroescaladora en eh marcha atrás exactamente enlazada marcada para conducir marcha atrás usa la S no fastidie pues quien lo hubiera dicho que usando la S se conducía marcha atrás eh o sea si no me lo llega a decir no caigo para algo hemos hecho el tutorial digo yo vamos eh vale ahí está pulsa aquí y hola como mola vale así giramos a la derecha a la izquierda y como ah vale si claro que tú no serás muy listo no es que habrá zona marcada y vuelca la tierra entre los conos ala pues no había sitio más así ¿no? entre los conos que que se exacto vale a ver lo estoy haciendo con estas teclas de aquí con las flechas y con la WS A T curioso bastante bastante curioso vale así vale ahí ya estaría llena y ahora lo que tenemos que hacer es levantar está bastante chulo esto de que te coja y te explique lo que pasa es que hasta que coge el 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 tranquillo de esto uff está complicado eh está complicadete vale vamos a vaciar aquí la tierra vale venimos aquí madre mía esto esto es complicado eh parece fácil pero no vale a ver por favor vamos lo más o menos más o menos lo estoy dejando en el mismo sitio a ver vamos por aquí vale cuanto nos queda pues no lo se la verdad no se cuanta arena todavía tengo que sacar está esto está esto complicado sinceramente vale hemos cogido ese cacho vamos a levantar vamos a levantar y esta vez la vamos a echar por aquí por ahí a ver vamos a pillar aquí arena a ver vamos a pillar aquí y ya está lleno vale 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 a ver cuenta que tiene que sacar ahí y y y y y y y Vale, pues ahí parece que ya lo hemos conseguido, despeja la zona y ya está. Vale, para quitar el desagüe usa la cuchara de la retroexcavadora. Para engancharlo usa F, darle aquí, para replegar, venimos aquí y aquí deposita el desagüe en la zona marcada. Si pulsa de nuevo F podrás desenganchar la carga. Vale, vamos a darle un poquito así y vamos a subir la carga. A ver si puedo subir un poquito más. Yo creo que no me va a dar, es lo que me interesa. Vale, eso está ahí bien, sí. Vamos a la F, tarea completada. Vale, ¿y ahora qué nos quedaría? Base completada. Puedes comprarlas a la tienda de materiales de construcción. Lleva el camión de plataforma hasta allí. Abre el menú de selección rápida del vehículo y mediante 3 volverás al camión. Vale, pues vamos allá. Hasta el 3, le damos aquí. Vale, y vamos a ir a donde nos ha marcado. Vale, tenemos que esperar aquí. Porque ahora mismo está en rojo y como habéis visto al principio, bueno, nos ha cogido y nos han metido una buena multa por hacer el capullo. Vale, y vamos a acelerar. En principio puedo girar, bueno, no, tengo que tirar más adelante, por lo visto. La empresa es esa que se llama BOOM. Está en rojo. Realmente esto de que no se puedan dar las luces. Con una tecla, no me gusta mucho. A ver, paso usted, paso yo. Veo la tienda de materiales de construcción. Muy bien. ¿Qué pasa a esos pájaros que se caían? Vale, vamos a ir por aquí. Y vamos a venir aquí a coger lo que nos pida. Que vean el palet de madera. Vale, entra en la tienda. Compra un palet de tuberías que aparece marcado en amarillo. Con espacio filtrará por fase o trabajo actual. Puedes irte de la tienda usando escape. Vale. Pues tenemos que comprar uno de estos. Yones. Automático. Que se entregarla en el almacén para llevar. Carga automática. Claro, vamos a cargarlo nosotros. Que mola más. Vale, estaría completada. Y ahora tenemos que cargar el palet. a ver vamos a venir aquí madre mía que complicado es este simulador o sea, este simulador está bastante bastante chulo el nivel que tiene de complicación mola mira como sabrá ir la grúa mola un montonazo vale, o sea que con esto hacemos así y imagino que con las teclas haremos así por aquí y esto esto está interesante que sí, que ya sabemos que con la F se asegura, que no hace falta que me lo diga cada vez que vamos a hacer algo, tronco mira que eres pesado pues va a ser la primera vez estoy hecho un pro, ¿no? madre mía con tanto rollo de teclas tío vale ahí la tenemos ¡ah! que pesado eres por Dios y encima tengo que darle vamos a ver vamos para arriba un poquito hacia atrás a la vista y la carga la vamos a poner vale parece ser que ya me la va a colocar él con control giramos la carga ¿eh? ah, vale con control giramos la carga lo esto interesante, ¿eh? muy, muy, muy interesante sinceramente vale o sea que si yo hago así levanto un poquito vamos a poner la otra vista desde el otro lado porque podemos dejar la media carga fuera y la vamos a liar parda yo creo que ahí ahí más o menos está ahora tienes que asegurar la carga es importante que lo hagas ya que si no la carga podría bla 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 pues eso pulse y mantén pulsado y seleccione el icono marcado para asegurar la carga vale es esto de aquí y ¿eh? está en este vehículo que cosa más rara vale pues ya tenemos la carga vuelve a la obra vale creo que no hay mucho problema para volver a la obra así que vamos a ir fallándole un poco de de velocidad no mucha recordad que hay radares y ahora esto está en rojo así que vamos a tener que esperar no nos queda mucho para finalizar el trabajo pero como veis son trabajos la verdad es que son trabajos largos eso en cierto modo me gusta porque es decir que voy a tardar tiempo en ir haciendo cada trabajo ¿no? que a lo mejor puedo hacer ahí dos o tres muy de golpe muy seguidos mierda me acabo de saltar el semáforo y encima encima me pasa a la calle me cago en la leche bueno vamos a tener que girar aquí en la primera a ver lo demás que por aquí no hay semáforos vamos a venir por aquí allí ya veo mi excavadora venga que justito vale área completada a ver ahora que nos pide pulsa sobre el kilo sobre el kilo para cambiar el modo vale vale primero tenemos que desenganchar esto transporte de carga vamos a coger aquí vamos a coger aquí y ahora desata la carga sobre la plataforma dios mío que pesado eres pero esto está ya agarrado o suelto vale ahí está suelto es que me están liando tío que especialico eres vale ahora simplemente ya tenemos que ir con esto un problema ¿me entiendes? y es que no me está girando ¿por qué no me gira? ahora que raro vale voy a bajar aquí vale ahí ya la podemos coger la carga con la F coloca la carga en la zona marcada ya lo sé madre mía madre mía el tío anda que y de todas las eh de todas las tuberías que había ahí resulta que dice de de todas las que había ha cogido ha dejado solo una ¿cómo puede ser eso? ¿me está vacilando? a ver vamos a levantar me deja mover la cámara no sé muy bien por qué pero bueno lo que quiera vamos a poner así hacerla ahí hacerla ahí vale yo creo que ahí estamos dejando ya en su sitio lleva el siguiente vehículo que me ven de otra forma establecer en el punto referencia vale y ahora vale presionar esto que no sé por qué me está sacando ahí realmente ahí estaría vale ahora lo que necesitamos es que voy a ir al camión y tengo que coger hacer así para abrir la selección rápida del vehículo a ver abrir la selección rápida del vehículo tres hay que seleccionar este imagino mantén pulsado sobre el vehículo y seleccionar la acción correspondiente madre mía que mareo que mareo va a pegar vale nos han pagado tres mil pavos que ahora solo nos queda llenar el agujero lo que dice que va a meter ahora que llenar todo esto madre mía mira está así ahora le damos para atrás creo que cámara orbital la cámara orbital me imagino que donde yo la ponga se quedará realmente me está mareando la cabeza un montón que nos metemos que nos metemos que nos metemos madre mía la que hemos liado en un momento así os lo digo la hemos liado en un momento que no veas restablecer vaya pollón vamos a ver para atrás bajamos como la pala la área completada dice vamos a ver la descargaremos aquí por lo visto esto es lo que quiere que la descargue aquí toma a ti vale pues ahora simplemente podemos ir tenemos dos opciones tenemos dos opciones o vamos conduciendo o directamente hacemos esto guardar en garaje si y entonces pues ya está hecho bien hecho ahora ya sabes como manejar las primeras máquinas venga acepta tu siguiente tarea y ganas una vez por todas algo de dinero vale pues ya hemos conseguido por fin el primer nivel madre mía que largo ha sido esto por dios no cabe sentido el asombro si la verdad es que no cabe en mi después de todo el rato que llevo vale pues aquí está lo que más o menos hemos tardado hemos tardado 36 minutacos en hacerlo madre mía nos han dado 5000 lo que sea y 100 de xp y aceptamos vale pues reto superado nuestro primer trabajo nuestro entrenamiento nuestro primer trabajo superados me imagino que nos irán saliendo más trabajos como veis fijaros estos son nuevos trabajos pero ya los iré haciendo en los en los siguientes vídeos porque como veis lleva bastante rato hacer hacer cada uno lleva su ratito madre mía como he aparcado el cambio bueno gente pues espero que os guste esta nueva serie con este nuevo simulador es un poco del estilo es del estilo del otro que es construcción y he creído que sería lo mejor pues el siguiente la siguiente serie pues hacer una continuidad con un simulador de construcción y la verdad es que este acaba de salir hace pues ha sido la semana pasada y he dicho pues bueno pues es una oportunidad porque además ya le tenía echado el ojo así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo video hasta luego chau 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 Gracias.